Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, doctor. A ver, entre medio de la guerra, el tema del acuerdo del fondo monetario, que se termina el verano y qué sé yo, es como que el tema ha pasado a un segundo o tercer plano. Entonces queríamos preguntarle, doctor, ¿cómo está la situación respecto del coronavirus hoy por hoy aquí en la Argentina? Está no una buena situación. Yo ya había dicho en diciembre que para los primeros días y primera semana de marzo íbamos a llegar a números similares a diciembre. Se está pagando, se está pagando la ola, afortunadamente, están disminuyendo la cantidad de casos, la cantidad de internación. Más allá que algunos dicen hay menos testeo, más testeo, pero uno ve que la tasa de internación en los hospitales baja, o sea que eso es un número real y concreto. Yo creo que estamos al final del modo pandemia. No de la pandemia, porque la pandemia está en todo el mundo, sigue provocando casos y seguirá provocando casos en Argentina, pero me parece que las medidas restrictivas a gran escala ya hay que ir terminándolas, tal cual está ocurriendo en Europa en este momento. Claro, claro. Ahora, a ver, porque uno dice, y es lo que hablábamos justamente en diciembre, se nos vienen ahora los días de frío nosotros, otoño, invierno, ¿y no nos pasará lo que ocurrió en Europa en su invierno? No, yo creo que no. Podemos tener brotes del coronavirus, por ahí usaremos eventualmente de nuevo el barbijo. Yo sí te diría que en algunos lugares cerrados, y obviamente en los hospitales y clínicas, todavía tenemos que estar usando el barbijo, porque ahí están los pacientes, hasta dentro de X cantidad de tiempo que no te sabría si. Pero para mí el resto ya se pueden ir liberando casi todas las cosas en unos pocos días más, porque en esta semana veremos si la escolaridad masiva genera algún impacto o no. Da la sensación de que no, así que si eso es así, ya no tiene mucho más criterio como para seguir con medidas restrictivas. Y a nivel mundial también, esas fronteras sanitarias hay que dejarlas de lado, ya no tienen sentido, porque el coronavirus, el producto de la vacunación, y de estas propias variantes que son un poco más benignas, la tasa de mortalidad es francamente menor. Por lo tanto, es una enfermedad, ¿cómo te podría decir?, epidemiológicamente tolerable, digamos, no para hacer esas restricciones que tuvimos que hacer necesariamente. Doctor, ¿hay un brote de gripe? Hay una alerta de gripe, pero no pasó de la alerta, una gripe que puede ser un poco más complicada, que eso surgió hace 10 días atrás, no tengo datos nuevos en este momento, pero no es un fenómeno que está impactando en los hospitales en este momento. Pero bueno, la alerta está, eso es importante. Ahora, en el verano, en el invierno que viene, podemos usar barbijo, y mirá, yo a mis pacientes que son frágiles, que están comprometidos, yo les usaría, les diría que usen barbijo, pero ya como una medida preventiva general, te digo, de todos los virus respiratorios. Pero es una opinión personal, te queda claro que es una opinión personal. Sí, incluso se habló también de los beneficios que le podía traer en estos momentos donde la gente con alergia también lo podría beneficiar el barbijo, a esta altura del año. Y yo creo que en cierto modo nos estamos orientalizando, porque ellos usaban el barbijo, nosotros siempre pensábamos que era un fenómeno cultural. No, no fue cultural, era sabiduría. Esto es de distinto el concepto. Ellos se daban cuenta empíricamente que el barbijo los protege. Pero me parece que quedaría restringido a personas con enfermedades graves, personas muy ancianas, personas con cardiopatía, tumores avanzados, no para el resto de la población. Ahora, vamos a ir teniendo algunos brotes del virus, porque tenemos aproximadamente el 70% de la población casi segura ha sido infectada a lo largo del tiempo. Más la cantidad de gente vacunada, te diría que estamos relativamente cerca del concepto de inmunidad de rebaño. Pero el Omicron va a seguir infectando al resto. Creo que también lo dijo el doctor Fernan Quiró, que vamos a seguir teniendo unos brotecitos. Pero no va a generar impacto sanitario. Me cuesta creer lo que genera así. Ahora, el virus llega a sacar una nueva mutación rarísima, complicada. Bueno, eso nadie te lo puede asegurar. Pero yo creo que estamos al final de la pandemia, del modo pandémico, y el virus se va a quedar como endémico. Me parece que se va a quedar, que vamos a tener que lidiar con él por una buena cantidad de tiempo durante los otoños y los inviernos, digamos. Pero bueno, eso depende del tiempo. Nadie lo puede asegurar en este momento. Ahora, y respecto de... Bueno, ya estamos hablando de la tercera dosis, ¿no? O refuerzo. ¿Y la cuarta? ¿Cuándo? La cuarta es conversable el tema, Javier. Porque hay datos que al principio no fueron muy útiles en Israel. Después otros datos que parece que sí. Otros datos que parece que población muy anciana no es efectiva, no cambia mucho. Yo creo que es un tema conversable. Ya, por lo menos, el gobierno ha hecho proyecciones y predicciones de poder seguir vacunando. Así que ese punto de vista, creo que tenemos tiempo para ver científicamente la cuarta dosis. Pero sí, tercer dosis, gran parte de la población sí, ¿eh? Eso no cabe duda que necesitamos llegar a eso. Estamos relativamente cerca. Está bien, está bueno. Y si la gente que se tiene que vacunar para la gripe de este año, aprovechar ahora en marzo, ¿verdad? Sí, por supuesto. La vacunación es convencional en invierno. Yo te diría, las personas vulnerables, más de 65, 70 años con enfermedades, yo les aconsejo que usen barbijo este invierno, aunque a lo mejor dentro de un mes, dicen, bueno, ya no hace falta más el barbijo. No me sorprendería. Lo que está pasando en Europa. Ahora, no hay ningún dato científico exacto que te diga a partir de tal valores deja de ser pandemia y pasa endemia. Es un tránsito, ¿no? Dentro de un año, sí, vamos a decir, estamos en endemia y ahora todavía en pandemia. Pero ese tránsito es más una convención política, digamos, política sanitaria. No hay un dato científico exacto que te lo diga. El hecho de que no haya impactos en las internaciones y en los fallecidos es lo que más va a hacer de que nosotros tengamos que disminuir las medidas restrictivas. Igual que esos pasaportes sanitarios que realmente a mí me... No el pasaporte sanitario, las fronteras sanitarias me resultan molestas. El hecho que en varios países, digamos, la vacuna Sputnik no esté aprobada y la de Sinopharm y eso genera un lío en el tránsito de personas, la verdad es que me parece que está muy mal. Yo creo que esas cosas hay que sacarlas directamente. Hace mucho más daño, mucho daño político. Más que estamos en un momento donde los líderes del mundo se tenían que juntar para ver cómo se podía mejorar la economía y la cuestión social. Pospandemia resulta ser que se están juntando para pelearse. La verdad que desde ese punto de vista te puedo asegurar que estoy con una amargura impresionante. No, me imagino, me imagino. ¿Cómo están las terapias? Nosotros vemos que... Muy tranquila, menos de mil casos. Muy tranquila. Muy tranquila. Ha bajado, ¿no? Eso también es importante. Y si ha bajado la cantidad de casos en esos hospitales, en las guardias no hay problema. Por eso te quiero decir, porque hay una crítica, bueno, cambió el sistema de testeo, la rotación, bueno, pero si los casos existen, el paciente cae en una guardia y ahí se lo va a testear, ¿me entiendes? Y eso disminuyó. Así que evidentemente se está yendo. Por su propia biología del virus y al mismo tiempo por el plan de vacunación. O sea que hay que seguir insistiendo en la tercera dosis, ya no son tantos los que hace falta vacunarse, afortunadamente, y eso creo que nos va a dar... Digamos, yo un poco me ilusiono que estamos muy cerca de la inmunidad de rebaño, pero Casito va a seguir abierto, eso no cabe duda. Y doctor, respecto del tema de, por ejemplo, las otras vacunas, estamos en el periodo de comenzar la vacuna contra la gripe, en una semana, y el calendario también. El calendario, claro, de vacunación, eso no se va a retrasar, ¿no? No, eso no se va a retrasar, eso va a hacerlo, el tema de vacunación, hay varias vacunas que se han perdido. Hoy el mundo, por eso te digo que el tema es que haya parecido haber una guerra, me da gran dolor, porque hay muchas enfermedades y planes que han quedado medio olvidados, por ejemplo, hay muchos planes de tuberculosis a nivel mundial, te digo, que han tenido dificultades, también mucha prevención de HIV, también y vacunaciones han quedado perdidas de otras enfermedades. Digamos, la pandemia COVID absorbió demasiado esfuerzo y otras patologías quedaron en un segundo plano. Y este es el momento de tratar de reactivar todo eso. Y en el momento que estamos reactivando todo eso, estamos en una crisis en Europa gigantesca que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Bueno, doctor Camerán, gracias por este alto en el camino que ha hecho para hablar con nosotros. Bueno, hasta luego, muy amable. Un abrazo grande, gracias doctor Luis Camerán, hablando con nosotros. Bueno, a ver.